Una negativa, en realidad fue una omisión o fue un no ser claros en cuanto a su oficio, porque ese oficio del 9 de noviembre, sobre todo argumenta que han dado cumplimiento a los aspectos que se señalaron en la resolución, pero, repito, no decía de manera clara si aceptaban o no, y desde ahí es de donde debemos partir primero, si aceptan o no, para entonces acreditar que han dado cumplimiento. La propia alcaldesa hace este llamado al consejo, sobre todo para mejorar las condiciones laborales, ahí la procuraduría entra posteriormente como a verificar o el propio organismo es el que tiene que mandar como las pruebas de que sí están mejorando esta situación. Ellos en ese primer oficio, señalaba, ya juntaron algunos elementos probatorios que nosotros no hemos entrado a revisar, hasta en tanto no se cumpliera con estos otros pasos, vamos ahora sí a revisar que se haya cumplido con eso, si fuese necesario, incluso podemos acudir a las instalaciones, pero por lo demás, bueno, es un tema que estaremos ahorita al pendiente, primero que señalan los familiares de las víctimas. ¡Gracias!